La idea es que hace unos meses charlé con este chico de San Jerónimo Norte, Smith, Néstor, él está en un grupo, hace otras cosas también y bueno, decidimos armar este proyecto que yo hace tiempo lo tenía acá en San Carlos y bueno, ahora surge como una nueva propuesta. En un momento que hemos hecho otra nota para otro programa, estabas muy entusiasmado de poder volver a hacer tu música aquí en nuestra zona. Sí, por supuesto, aparte es como que volví a las raíces, este proyecto va a tener muchas zambas, chacareras, gatos, muchos boleros, cha-cha-cha, también va a haber algo de bachatas. La idea es que formemos algo latinoamericano, música latinoamericana. Contame un poco cómo fue ese recorrido de la historia musical tuya por los grupos que fuiste pasando como para que la gente lo vaya recordando hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, al principio cuando había empezado a cantar, cuando era muy chico, bueno, había hecho cosas con Carlitos Peralta, con Gustavo Díaz, con Diego Martínez en folclore, teníamos un grupo que se llamaba Templanza, bueno, después hice también, bueno, de todo, cena show, hice, bueno, estuvimos con un grupo que se llamaba Retrosónico, después estuve con un grupo que se llamaba Cuatro de Copas, hacíamos boleros en Santa Fe, y bueno, ahí, de todo, lo que por lo menos, lo que rescato de cada cosa que hice, que siempre he conocido músicos y bueno, uno va aprendiendo también y a la vez va cosechando amigos, porque justamente hoy estaba chateando con uno de los chicos del último grupo, que fue Memoria Nacional, que hacíamos rock pop con mi hijo y otros chicos de Santa Fe, también muy buenos músicos, bueno, estaba muy contento con este nuevo proyecto y bueno, o sea, eso que, eso está bueno. Bueno, si nos ponemos a pensar, fuiste pasando por varios géneros, ¿no? ¿De cada uno queda algo o uno se afianza particularmente en el que más le gusta o cómo es esta cuestión de elegir la música? En mi caso, siempre me gusta toda la música, muchos géneros, y siempre fui apostando a lo que en su momento me llegaba, en su momento fue el bolero, en su época comercial, porque el escena show, yo prácticamente lo hice como un trabajo más, y con la misma responsabilidad. Con esta gente de Retrosónico fue una linda etapa, porque grabamos un disco, hemos estado en Diamante, conocí lo que es estar en un estudio de grabación, eso es muy importante también porque te ayuda a aprender. Y bueno, y después, el hacer música con mi hijo también fue una etapa diferente. El hacer bolero para mí fue algo, digamos, muy, muy importante, porque es una cosa que a mí siempre me gustó hacer, pero que no conocía mucho. Entonces, al conocer a estos chicos con quienes hacíamos música, uno se abrió, abrió su mente, conoció cosas que uno nunca había escuchado, como por ejemplo el bolero cubano, y bueno, eso está bueno. Fue una etapa muy linda también. Hemos ido a muchos lugares importantes, y muchas cosas lindas. Por ejemplo, en estos tiempos de febrero, que estamos en época de carnaval, esa canción que caracteriza a la comparsa Lue, todo el mundo la tararea, ¿sabrán de dónde viene? Yo creo que sí, sí. Bueno, eso también fue una cosa para mí, me siento sumamente orgulloso, porque aparte, digamos, la comparsa es de San Carlos, y que me hayan hablado para eso, para hacer la música y la letra, la letra la pusieron ellos, ¿no es cierto? La parte musical, eso fue re importante para mí, fue fabuloso. Hablarnos un poco de la actualidad, hoy por hoy, ¿cuáles son las expectativas? ¿Dónde se van a estar presentando? Bueno, con Néstor vamos a hacer este tipo de música, latinoamericana, música romántica, vamos a hacer boleros muy conocidos, como Dos Gardeñas, 20 años, bueno, La Puerta, vamos a hacer algo de Chachachá, Bachata, por ejemplo, temas de Juan Luis Guerra. La idea es, ahora se viene San Valentín, el Día de los Enamorados, y vamos a estar en Esperanza, en un comedor conocido, se llama Gregorio, que está sobre el parque, hay un parque re lindo, que tiene un lago, bueno, el comedor está justamente ahí, es hermoso, es un lugar muy lindo, y la señora que me contrata, la idea de ella es hacerlo del aire libre, si el tiempo acompaña, es hacerlo del aire libre, y que las parejas vayan, pasen un momento lindo, y cantemos todos juntos, porque vamos a tener temas conocidos, así que bueno, esa es la idea. Es un tipo de música que, bueno, lleva a que muchas instituciones por ahí también, pueden hacer, digamos, su contratación para eventos, digamos, de las instituciones, aquí en nuestra localidad, ¿no? Hay que aprovechar lo que tenemos en San Carlos. Ojalá, sí, ¿por qué no? Sí, la idea sería re importante, aparte, nosotros también queremos mostrarlo, también sabemos que en San Carlos tenemos un lindo centro cultural, donde se puede hacer este tipo de música, también la idea con Néstor es, digamos, invitar músicos, percusionistas, bajistas, como para que, para que sea algo más ameno, digamos. Bueno, Dioli, repetinos, ¿dónde van a estar? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama el dúo también, no? El dúo es Néstor Smith, Diolindo Navarrete en voz, él en guitarra, y después vamos a tener músicos invitados. Así que, entonces, vamos a estar el día 14, viernes 14, en Esperanza, en el comedor Gregorios, festejando la noche de San Valentín, en el Día de los Enamorados.